Hola mis niños, buenos días, espero se encuentren muy bien y con todos los ánimos para iniciar la semana y la clase de destreza de aprendizaje. Muy bien, para iniciar antes quiero que cantemos todos juntos una canción, esta ya la hemos practicado, así que por favor me ayuden en casita, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Muy bien, hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura, ponte a llorar, todos a llorar. Muy bien, otra vez, hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura, ponte a dormir, todos a dormir. Muy bien, vamos con la última, hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura, ponte a sonreír, sonrisas bien grandes, por favor. Quiero ver esos dientes que se ven muy lindos sonriendo. Muy bien, mis niños, ahora sí, todos con los materiales listos que vamos a iniciar la clase. Mucha atención con nuestras tapitas, con nuestras tapitas voy a bajar la pantalla para que puedan ir viendo, vamos a ir formando números. El primer número que vamos a formar, chicos, es el número 5. Entonces vamos a ir con nuestras tapitas o nuestros círculos haciendo el número 5, ¿de acuerdo? Vamos a ir realizando el número 5 solo con las tapitas que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Y así nos va a quedar nuestro número 5. Voy a quitar ahorita, voy a subir para que pueda ir. Solamente, chicos, voy a repetir una vez más, el siguiente número que debemos hacer con nuestras tapitas o nuestros círculos es el número 4. Muy bien. Entonces, niños, que ya terminaron, vamos a formar un último número con nuestras tapitas, quitamos las que tenemos en la mesa y vamos a formar ahora el número, permítanme yo que lo voy a buscar, a ver, el número 8. Formamos número 8 con las tapitas. Así. Vamos a comenzar a hacer el número 8. Este se lleva bastante, ¿verdad? Vamos a formar el número 8 con nuestras tapitas. Así. Número 8. Vamos a comenzar a repasar. Vamos a repasar primero la parte de arriba y luego vamos con la parte de abajo. Ya tenemos un color listo y ahora vamos a cambiar de color. El color que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Volvemos a hacer lo mismo. Primero el de arriba, luego el de abajo. Y ya llevamos dos colores, nos queda solamente uno, ¿de acuerdo? Volvemos a elegir un color diferente y volvemos a repasar el número 8. Arriba y luego abajo. Muy bien. Tenemos listos los tres colores y ahora lo que vamos a hacer es usar nuestro lápiz. Ya saben lo que debemos hacer abajo es ir haciendo número 8 hasta llenar la línea, ¿de acuerdo? Número 8. Recuerden que debemos tocar la línea de arriba y la línea de abajo. Acá me sobró un espacio, esto no lo tienen que pasar ustedes en su cuaderno. Número 8. Muy bien. Con lápiz, ¿verdad? Y otra vez, número 8 hasta llegar al final. Si nos cuesta el trazo, mami nos puede ayudar poniéndolo con color amarillo y nosotros lo vamos a repasar bien fuerte. Ya vi que bastantes niños terminaron ya, así que voy a dar instrucciones de lo que debemos hacer. Permítanme un momento. A ver, al terminar toda la plana tenemos 8 papelitos así de papel de china, ¿verdad? Lo que vamos a hacer en nuestro cuaderno es hacer una bolita. Permítanme, voy a quitar esto de acá. Lo que vamos a hacer entonces es hacer una bolita, agarramos goma y vamos a pegar 8 bolitas de papel de china al lado del número 8 que estamos haciendo. Repito, con los cuadritos de papel que tenemos vamos a hacer bolita y vamos a pegar 8 bolitas de papel de china acá en el cuaderno. Solo 8, ¿de acuerdo? No se vayan a pasar, no vayan a pegarme el número 8. Muy bien, voy a devolver a... Permítanme, ¿de acuerdo? Voy a decir la página primero que debemos buscar. La página es 86, página número 86. Y el niño que la vaya encontrando, por favor, me escribe su nombre acá, en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Y ahí nos va a esperar para que todos podamos ir juntos. Ya tenemos la mayoría, la página número 86, ya escribimos nuestro nombre y lo que vamos a hacer es comenzamos a repasar el 8 con 3 colores diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar entonces donde está la estrella, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el círculo de arriba y vamos con el círculo de abajo después. ¿De acuerdo? Tres colores de esta forma, ¿sí? Vamos a elegir tres colores y vamos a ponerlo. Yo ya le puse el morado, vamos a levantar otro. Pueden elegir los colores que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Volvemos a buscar la estrella. Y vamos a volver a hacer los dos círculos del número 8. Nos falta un color. Yo voy a elegir el rojo. Repito, pueden usar los colores que ustedes quieran. Buscamos la estrella y comenzamos por última vez. Primero el de arriba, después vamos con el de abajo. Muy bien, el número 8. Y luego vamos a empezar a trabajar con nuestro lápiz. Acá tenemos 8 carritos. Los vamos a ir enumerando. Vamos a ir despacio. ¿De acuerdo? Así van conmigo. Vamos a colocar número 1. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Estos son los números que vamos a ir colocando en los carritos. Vamos a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por favor, copiamos todos los números en este orden. Los que terminamos vamos a pasar entonces a la última. Acá tenemos a 8 niños que están esperando el bus para irse a estudiar. Vamos a repasar con colores. Con solamente un color. Este número grandote del número 8. Y vamos a comenzar a hacer nuestra plana. Con lápiz. ¿De acuerdo? Repasamos acá. Y comenzamos a hacer la plana. Con nuestro lápiz y borrador cerca. Por si nos confundimos. ¿De acuerdo? Acá vamos a empezar primero a hacer los puntitos del número 8. Vamos a dejar un cuadrito. Un cuadrito y el número 8. Y siempre, por favor, solo en las filas que están blancas. En las celestes, no. Muy bien. Y siempre, por favor, solo en las filas que están blancas.